Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal. En este video vamos a hacer unas esferas muy bonitas, muy preciosas para Navidad y la razón por la cual hice este video ahorita y ya en noviembre es porque ya mucha gente empieza a decorar, a poner su árbol de Navidad. En cuanto se termina Halloween empiezan con las decoraciones. Yo soy de esas personas. No he puesto mi árbol pero seguramente en el siguiente video quizá lo vayan a ver. Y en fin, estas esferas, depende de cuántas hagan, pueden tardar mucho tiempo en hacer. Yo me tardé en una de ellas como una hora más o menos y pues sí es medio tardadito. Pero una suscriptora me dijo que si podía hacer más cosas de unicornio y por supuesto que sí. A mí me encantan los unicornios solamente que no los he hecho. Quise hacer una vez un pastel pero dije, pues estoy a dieta, no puedo ni comérmelo así que ni para qué. Esta es Mirna, me dijo que si podía hacer más cosas de unicornio y por supuesto que sí. Recuerden que si quieren ideas o que haga algo solamente coméntenlo y quizá en un video lo haga. Así que chula, gracias por recomendarme que haga más cosas de unicornio. De hecho los tengo aquí atrasito. No saben lo mucho que me encantaron, cómo salieron. Solamente les falta el cordoncito y ya. Pero vean, nada más qué cosita tan hermosa. Me encantó. Ya sé que mi árbol no lleva unicornios pero creo que este año sí las voy a poner. Solamente hice como tres pero quizá haga más. Quién sabe. Están súper, 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 súper divinas. Y bueno chicos, quiero enviar saludos muy rápido a el mono, este angelito hermoso. Ya me dijeron que ves mis videos. Te quiero mucho chiquito. Espero que estés muy bien y que, no sé, gracias por ver mis videos. Y también quiero enviar un saludo al ganso. Tú sabes quién eres. Gancito y mono. Recuerden que si quieren un saludo solamente déjenme saber en los comentarios de abajo. Chicos, ahora sí vamos a comenzar con el DIY. Bueno, primeramente vas a conseguir esferas transparentes. Estas yo las compré en la tienda del dólar. Vas a abrirlas y luego les vas a poner poquita pintura adentro de la esferita. Y ya después vas a sacudir y sacudir y sacudir hasta que se llene todo como aquí. Así es como nos tiene que quedar. Vuelves a poner la tapita y así de simple es. Y ya después vas a agarrar unos plumones. Te recomiendo mucho que sean permanentes. Vas a dibujar ahora tus emojis. Esto se me hizo un poquito difícil porque nunca había dibujado en una cosa así redonda. Este, aquí voy a poner su boquita y los ojitos. Este es uno de mis emojis favoritos. Este, comentenme cuál les gusta a ustedes. Ahora vamos a hacer este otro. Vamos a dibujar este ojito. Un circulito al lado y después una rayita así rarita. Ahora su boca y por último las cejitas. Oh, vean qué bonito está. Este me encantó. Está súper, súper divino. Y ya después nuestro último emoji. Igual vamos a hacer aquí los ojitos, las cejas. Este, chicos. Este es mi favorito, no el otro. Este me encanta. Lo uso muchísimo. Me encanta que tiene este corazoncito al lado. Me fascina. Y así nos quedan nuestras primeras esferitas. Vean, nada más que padres. Se van a ver muy padres en su árbol. Este, si las hacen, no se les olvide mandarme una foto a mi Facebook o Instagram. Me encantaría verlas. Y ahora vamos con nuestro siguiente DIY. Aquí vamos a empezar, este, agarrando un pedacito de papel. Este, y vamos a formar este tipo conito. Este, y hacerle como una figura, un circulito aquí arriba. No sé cómo explicarlo. Y después vamos a formar nuestro cono. Aquí yo me ayudé con mi lápiz, no más para que agarrara la forma. Y después lo voy a pegar con pegamento. Como pueden ver aquí, muy cuidadosamente. Y ahora, para las orejitas, solamente vas a dibujar como una figurita así. Necesitas una hoja rectangular. Le haces dos curvitas y es todo. Y bueno, dependiendo de cuántas esferas vayas a hacer, este, yo aquí voy a hacer tres, no más para mostrarles. Así que ya tengo mi unicornio. Lo voy a pintar aquí, de color medio doradito, no sé qué color es este. Y también voy a hacer lo mismo, voy a pintar mi orejita también del mismo color. Esta va a ser la parte de adentro de la orejita. Y vamos a esperar que esto seque. Unas flores que encontré aquí, también las voy a pintar. Este, es la que usé para mi blusa con flores que hice en otro video. Ustedes pueden usar las florecitas que quieran. Y así nos van a quedar nuestras figuritas aquí, más o menos para que se den cuenta todo lo que vamos a necesitar para una esfera. Ahora vas a agarrar una esfera ya sea blanca o de este colorcito medio brillantito. Este, yo las encontré también en la tienda del dólar. Este, y ahora con silicón vamos a pegar el unicornio, las orejitas. Este, a veces vas a tener que detenerlas poquito para que no se te vayan a caer. Y muy cuidadosamente vas a ir pegando tus florecitas. Puedes conseguir las flores que quieras, solamente asegúrate de que estén chiquitas. Este, depende del tamaño de la esfera. Ahora voy a pegar una aquí en la esquinita, en esta otra esquinita. Y ahora voy a levantar esta parte de mis florecitas y pegar una ahí. Ahora vamos a dibujar los ojitos con un marcador permanente. Si ven mi cara en la esfera, jaja. Sus pestañitas pueden dibujarle chapitas si quieren, pero yo decidí dejarlo así un poquito más simple. Se me olvidó ponerle cordón, pero así nos tienen que quedar. Este igual, se van a ver súper, súper, súper bonitas en su árbol. Este es uno de mis DIYs favoritos que he hecho, creo. Y estoy muy, muy, muy contenta. Espero y los hagan. Chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. La verdad que a mí me encantaron cómo salieron. Se me hicieron muy bonitas. Y recuerden que si quieren alcanzar a hacer 20 de estas, háganlo ya. Porque si lo van a hacer a 5 días de Navidad, pues, pues como que no. Déjenme saber si a ustedes les gusta la Navidad. Ya sé que muchos de ustedes sí, porque son unos locos como yo. Y otros de plano son puros unos grinch. Así que comenten abajo si les gusta la Navidad o si de plano... No, 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 no.